Vean mis amigos en esta parte es donde guardamos todo tipo de retazos de maderas finas Además de algo otras cosas que realizamos con estos retazos son estas maravillosas tablas para picar Primero tomamos algunos retazos, las cortamos a cierto grosor y cierto ancho Yo la mayoría lo hago a 3 centímetros para después formar las figuras que queramos, que nos gusten Y comenzamos a fabricar estas bonitas tablas para picar de diferentes maderas, de diferentes colores Como ven ya que tenemos la figura de la tabla deseada, la forma que queremos Le aplicamos el pegamento especial para este tipo de trabajos Y aquí les comparto algunos trucos, por ejemplo este de con la tablita Derramar el pegamento a toda la superficie de una manera muy fácil y muy rápida Ahorrándonos tiempo, que siempre es importante Vamos a apretarla con 3 sargentos muy bien y dejarlo que se seque Y aquí está el pegamento especial que les comparto, que utilizamos para hacer este tipo de trabajos No me están patrocinando, nada que ver, pero la realidad es el que uso y funciona muy bien Ya después de que secaron las tablitas las vamos a llevar a emparejar en el cepillo Vamos a aprovechar que lo tenemos, hay muchas maneras de hacerlo, no es necesario un cepillo como este Pero pues ya que lo tenemos, yo lo aprovecho bastante Porque en una sola pasada nos deja un trabajo perfecto La realidad es que estando bien afiladas las navajas de esta máquina Nos ahorra muchísimo tiempo, mucho trabajo Vean nada más que belleza Luego vamos a aprovechar las grandes metas Pues ya lo vieron amigos Cortamos o emparejamos los restos Le quitamos el excedente a todas las tablitas En nuestra poderosísima máquina radial Después hicimos el canal Por las orillas de las tablas Y a continuación estamos lijando Los canales para quitarle Algo de quemadillo que nos dejó El router pero todo muy bien Vean aquí están Las tres tablas que se van el día de hoy Que aquí mi señora me va a ayudar a empaquetar Que aquí mi señora mi querida esposa Siempre me ayuda Me ayuda muchísimo para esto de los envíos Y de empaquetar Por cierto hay que hacerlo muy bien Como el cliente se lo merece Y en esta ocasión se van hasta Villaflores Chiapas Para mi amigo Rodolfo Mendoza Ruiz A quien le mando un saludo Muchísimas gracias por tu confianza Por tu compra Y aquí estamos a la orden para quien guste Ya sabe Muchísimas gracias por su apoyo Por suscribirse al canal Por dejar su comentario siempre Aquí tu opinión es bien importante Ya lo saben Aprendemos todos ¡Listo!